Hola, muy buenas tardes. Son las cuatro, la hora de Parigüeleando con Vos. Y todavía nos cuentan qué es Parigüeleando con Vos. Parigüelear es conversar, es charlar, es aprender con Vos. ¿Por qué? Porque tenemos una línea telefónica 268-6033. Ya Andrés, para las personas que no han visto Parigüeleando con Vos, les va a contar qué pasa todos los días acá en este consultorio. Pero hoy vamos a hablar de la toma de decisiones. Y tomamos decisiones drásticas en nuestra vida. Trabajamos, estudiamos, nos vamos de vacaciones, compramos el carro. Nos divorciamos, nos casamos, volvemos a encontrar pareja. Bueno, miles de decisiones, decisiones todos los días. Tomo tinto, tomo té, dejo el azúcar, no la dejo como lo veíamos el viernes. Tomamos decisiones constantemente. Pero a veces hay que tener unos sabios procesos para tomar mejores decisiones. De eso vamos a Parigüelear hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos y Parigüeleando con Vos. Ya lo dijo Natalia, estamos muy puntuales en esa cita que tenemos todos los días. Y también, como lo expresó mi compañera, nos decía, no, hay que explicarles a los nuevos televidentes en qué consiste Parigüeleando con Vos. Sí, ese es el consultorio donde ustedes nos llaman a la línea que también anunció 2, 68, 60, 33, para que conversemos sobre diferentes temas. Unos días vamos por los temas de salud, donde incluimos salud mental como hoy, donde también hablamos de salud integral, salud oral, la salud de nuestros televidentes de Parigüeleando con Vos. Otros días sobre temas jurídicos, esos procesos o diligencias que a veces nos parecen difíciles, pero que con el apoyo de ese invitado que se sienta con nosotros a responder también sus llamadas, pues podemos sacar soluciones más simples y hacer el paso a paso de manera muy, muy detallada de esos procesos. Y también, Parigüeleando de Ciudad, de esos temas relacionados con el avance de la Medellín, que tanto queremos la transformación no solamente física, Natalia, sino social que tenemos en la ciudad de Medellín. Yo creo que ya saben cómo es la dinámica del programa, usted ya explicó el tema, entonces, ¿qué tal si anunciamos a nuestra invitada que es reincidente, como decimos aquí en Parigüeleando con Vos? Claro que sí, Andrés. Tenemos entonces a Elizabeth Guerra. Elizabeth es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, es especialista en terapia de pareja y terapia sexual del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, máster en psicología infantil y del adolescente y máster en inteligencia emocional en niños y adolescentes de forma infancia, European School de Madrid, educadora certificada en disciplina positiva de Positive Discipline Association y fundadora de la Clínica para la Familia en Medellín, Colombia. Elizabeth, un placer tenerte aquí Parigüeleando con Vos. Gracias, Nati. Andrés, placer mío de ser reincidente, de poder venir a Parigüelear aquí en esta tarde con ustedes, con nuestros oyentes y televidentes y más con un tema, el tema, el tema que tenemos en esta tarde. Sí, Elizabeth, lo dices muy bien porque tenemos a muchos oyentes que nos ven por medio de www.telemedellín.tv y mientras van cosiendo, van estudiando, van haciendo otras cosas, van escuchando Parigüeleando con Vos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es para ti una toma de decisiones? Porque no nos vamos a centrar en tomo tinto, tomo café. Estamos hablando de unas decisiones importantes en nuestra vida. Sí, es de Nati lo que yo llamo decisiones de vida. Tú lo hablabas de forma muy clara en la introducción. Hay pequeñas decisiones en el día a día, en la cotidianidad, pero hay decisiones de vida, es decir, decisiones que marcarán un precedente y una pauta importante en el curso que nosotros llevamos en nuestra existencia. Y esas decisiones de vida son decisiones que nos implican detenernos, pensar, analizar, repensar. Porque si tomo tinto, tomo café, pues bendito sea Dios, algo se hace. Pero si tomo una decisión que impactará de forma significativa a las personas que me rodean, a mí mismo, pues esto sí tiene unas implicaciones diferentes. Entonces, la idea y la pretensión es que podamos profundizar en eso. Elizabeth, a medida que vamos madurando, ya cuando pasamos de ser niños a ser adolescentes, a ser jóvenes y adultos, somos más conscientes de las repercusiones que tenemos cuando tomamos decisiones. Pero eso no implica que sepamos tomarlas acertadas. Pues una cosa no va ligada a la otra. La pregunta va es, ¿a por qué si somos tan conscientes de esas implicaciones que tienen nuestras decisiones, nos da tanta dificultad tomar las decisiones? Este Andrés siempre pone el asunto complicado para arrancar. Oye, más facilito. Y debería ser, ¿cierto? Y de hecho, mientras te escuchaba decir yo sí, o sea, efectivamente, una de las características de la adolescencia es esa, el adolescente es, bueno, como sea, vive. Y después piensa. Se supone que cuando ya el lóbulo prefrontal termina de desarrollarse, tenemos mayor conciencia y por ende mayor capacidad. O sea, sí tiene que ver también algo con nuestro desarrollo. Neurológicamente hablando, la capacidad de decidir. Porque precisamente en este prefrontal, yo molesto mucho a la gente y siempre les digo, si en algún momento tienen un accidente, cuídense por favor la frente, cuídensela, porque allí está nuestro lóbulo prefrontal. El prefrontal es la última parte que se desarrolla de nuestro cerebro. Y una de las cosas que pasa a partir de nuestro lóbulo prefrontal es que tenemos la capacidad de anticipar lo que puede suceder o no suceder frente a algo. Está la capacidad de planear, está la capacidad de ejecutar. Entonces diríamos, de acuerdo a esto, pues que siendo adultos tendríamos una mayor facilidad para tomar decisiones. Pero no es solamente el desarrollo neurológico. En la toma de decisiones juega parte muchísimos aspectos. Y respondiendo de forma puntual a lo que me dices, Andrés, pienso que una de las cosas o de los grandes enemigos, y nombrémoslo así en coquito, como nos gusta hablar aquí en Parigüelgando, es el miedo. Nos da miedo, nos da miedo a equivocarnos, nos da miedo a tomar la decisión errónea o incorrecta, nos da miedo que sea o que no sea, y esto nos paraliza, a veces nos confunde y hace que en muchas oportunidades las cosas, quien lo creyera, pasen como no queríamos que pasara. Pero si uno tiene miedo todo el tiempo, no se va como congelando, ¿cómo va a tomar las decisiones? Entonces, ¿cómo hacemos para combatir el miedo? Porque el miedo paraliza. Y ahí hay un asunto bien interesante, y es que el miedo hace que no tomes decisiones, y no tomar decisiones es tomar una decisión en sí misma. Ahorita profundizamos en eso. O sea, yo digo, no, no, dejemos pasar y evitamos, no, estás tomando la decisión de no decidir, y alguien más va a decidir por ti, y finalmente eso tendrá una repercusión. Bueno, Elizabeth, ya lo dijo en unos minuticos, vamos a profundizar sobre cómo combatir el miedo para la toma de decisiones. Pero como usted ya sabe, este programa es con llamadas, ya le llegó paciente. Eso está muy bien. Precisamente desde Girardota, nos llama Marta Suárez, muy buenas tardes. Pari volando con vos, Marta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, arrancando semana, ¿y usted? También, gracias a Dios, bien. Ah, bueno. Muy buena decisión la que tomó de llamar a Pari volando con vos. ¿Qué quiere saber esta tarde? Bueno, primero felicitar a la doctora Elizabeth, porque la sigo mucho, y me parece una excelente profesional. Gracias. Y mi pregunta es sobre la parte, pues, ya del rol de madre, que es una nueva experiencia, y cómo hacer para tomar esa decisión de dejar uno el trabajo y estar en casa con los hijos. Sí, señora Elizabeth, perdón. Marta, mil gracias por Pari volar con nosotros. Ojalá les sirva mucho esa respuesta. Un abrazo muy fuerte para usted y para los televidentes del municipio de Girardota. Pregunta, señora pregunta. Bueno, Martica, gracias. Gracias por tu saludo, por tu llamada, y por acompañarnos en este espacio tan importante. Las decisiones de vida, como la que Marta plantea, porque esta es una decisión de vida, y es una decisión a la que muchas mujeres nos vemos expuestas en un momento de nuestra sociedad donde tenemos igualdad en deseo de producir, de desarrollarnos, de potencializar todo lo que tenemos. La maternidad a muchas de nosotras nos llega cuando ya estamos desarrollando nuestra carrera profesional, estamos trabajando, en fin. Y aparece este gran regalo de la vida que son los hijos y la pregunta, ¿dejo de trabajar afuera porque la mamá que se dedica a sus hijos no deja de trabajar realmente, sigue trabajando y a veces más, sin lugar a dudas? Pero ¿dejo de trabajar afuera para quedarme solamente en casa con mis hijos? Es el gran interrogante. Entonces, usemos este ejemplo de Marta para empezar a generar pautas de cara a la toma de decisiones y decisiones de vida. Lo primero que yo tengo que analizar frente a una decisión de vida es ¿por qué quiero tomarla hacia esta vertiente o hacia esta otra vertiente? En la vida a veces aparecen encrucijadas, aparecen tomas de decisiones de dos caminos. ¿Estás afuera trabajando o estás adentro con tus hijos? ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? Es la pregunta. ¿Qué es lo que me lleva a preguntarme o a cuestionarme? ¿Quiero quedarme con mis hijos? ¿Quiero estar aquí? ¿Y qué es lo que me lleva por otro lado a decir no? Es del otro lado. Entonces, súper coquito y súper sencillo. Hacer listas es fundamental. ¿Qué ventajas y desventajas me traería cada una de esas opciones? ¿Por qué quiero hacer lo que es la motivación y ventajas y desventajas de esas opciones? Yo me voy a atrever, Martica, a ir un poquito más allá porque, pues como bien lo decía Nati en la presentación, esta es uno de mis fuertes en torno a la familia y actualmente en la psicología infantil. Sin lugar a dudas, la presencia de figuras criterio en la vida de los niños son fundamentales. Son fundamentales. Y en los primeros meses, sobre todo en los primeros seis meses de vida, la presencia de mamá es insustituible. Puede tener un acompañamiento de otras personas, claro que sí. De hecho, hoy en nuestra sociedad, y hay un pediatra que sigo y amo profundamente, que es el doctor Carlos González, y él dice la pelea debería de ser contra el sistema. O sea, deberíamos de empoderarnos cada día para decir hey, necesitamos más tiempo. Pero las mamás hoy tienen que regresar a trabajar a los tres, cuatro meses. Pero los primeros seis meses de vida de un bebé son fundamentales. Si yo puedo tomar la decisión, de invertir en mis hijos ese tiempo, puedo decírtelo desde la ciencia, estás haciendo una maravillosa inversión. Pero ahí conectamos con la otra gran recomendación. ¿Puedo hacerlo? ¿Esto que quiero hacerlo, puedo hacerlo? Porque yo creo que muchas mamás quisiéramos. Pero podemos, por nombrar tres cosas, y seguiremos obviamente profundizando en ello. Un llamado a las lideresas políticas, porque ya en otros países las mamás están quedando un año y el gobierno les está pagando o hace que la empresa lo pague. ¿Por qué vieron en otros países? Porque el gobierno tenía que pagar muchísimo cuando los adolescentes estaban entonces en drogadicción, estaban robando, en muchas otras cosas. Pero bueno, tema ahí para decisiones del gobierno. Cuando usted dice hacer listas, no se nos vuelve la toma de decisiones muy racional. Entonces, ¿dónde queda el corazón? ¿Dónde queda cómo sentirnos bien con ese me quedo de mamá o me voy a trabajar? Porque es que se necesita la platica. ¿Cómo sintonizar entonces el corazón y la razón? Yo creo que simplemente es eso, Nati, es entrar en sintonía de. Para poder yo entrar en sintonía con lo que estoy sintiendo, que es muy espontáneo, que emerge de una forma muy simple, necesito ayudar a sintonizar un poquito con lo cognitivo que no fluye de forma tan fácil. Entonces, estamos hablando, recuerden, de decisiones de vida, no de si le echo azúcar o no le echo azúcar. Estamos hablando de esto que tiene un impacto, en el caso de Marta, fundamental en la vida de mis hijos, pero que también pondría en pausa mi desarrollo profesional. Entonces, sentarme a aclarar desde lo racional me va a permitir o me va a posibilitar relacionar inmediatamente con eso que estoy sintiendo emocionalmente. Entonces, conectar razón y corazón. 2-68-60-33, nuestra línea telefónica. Entonces, nos vamos para El Salvador. Beatriz Molina, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Pariweleando con usted. Eso, Beatriz. Muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Mira, yo es para averiguar. Cuando una persona tiene de pronto una enfermedad grave y no quiere asumir ningún tratamiento médico por miedo a que de pronto el problema se le pueda volver más grande o no sé, a ver, eso es bueno de que la persona se calle, eso pues se quede calladita y no mencione nada o que, pues, como que le podrían aconsejar a la señora. Claro que sí, Beatriz. Te agradecemos mucho la llamada. Gracias por pariwelear con nosotros, pero te vas a esperar un minutico. Tú y todos los televidentes, porque seguimos pariweleando con vos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos. Hoy pariweleamos de salud mental sobre cómo tomar decisiones acertadas con la psicóloga Elizabeth Guerra, quien ya nos ha acompañado en Pariweleando con vos. Y vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que hemos trabajado en el segmento anterior, las pautas precisamente para tomar pautas de cara a la toma de decisiones, decisiones de vida. Entonces, ojo pues, que lo que estamos viendo hoy son esas decisiones que son trascendentales, las decisiones que pueden cambiar nuestras vidas o cómo nosotros a partir de la toma de decisiones también aquí estamos cambiando nuestras vidas. Recuerden que tienen una línea telefónica para llamarnos, 268-6033. Y aprovecho porque debo por aquí un saludo, una familia que todos los días nos ve, la familia Cardona Cano, doña Mariela Cano, que está muy pendiente. Pues les cuento que es una de esas televidentes que hasta los fines de semana les pide a las hijas que le pongan Pariweleando y se queda esperando a ver si aparecemos por ahí. Entonces, doña Mariela, ya sabes, esto es solamente del lunes a viernes, cuando no hay festivo. Y a la familia Cardona Cano, un abrazo muy fuerte. No, Andrés, que por favor repitan, porque hay temas que hay que repetirlos por medio de nuestra página www.telemedellin.tv que vean ahí el link de Pariweleando con Voz. Sí, señora, en ese link se meten a programas Pariweleando con Voz y pueden buscar cada uno de los programas que han pasado por aquí. Me parece muy oportuna. Para que en el fin de semana no los extrañe tanto. Ah, qué maravilla. Qué decisión la que van a tomar ahí. Exactamente. Una muy acertada decisión. Bueno, y como ya les anunciamos, pues hay que continuar. Y en el segmento anterior nos llamó doña Beatriz Molina desde el barrio El Salvador. Doña Beatriz nos contaba de una persona muy cercana a ella que tiene una enfermedad, una enfermedad grave y se acerca a dos decisiones. Una, o más bien, tiene que tomar una decisión a partir de si se hace el tratamiento para su enfermedad, que es una enfermedad importante, de verdad complicada, o, bueno, y adicional a esto, si lo cuenta, si lo comparte con su familia, con sus personas cercanas. Entonces, en este punto vamos, le recordamos la línea telefónica. Dos, sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. ¿Qué le respondemos, Elizabeth, a doña Beatriz? Es un tema fuerte. De hecho, conozco muchos casos de personas que ante enfermedades fuertes que requieren tratamientos de implicaciones importantes, lo piensan y dicen lo hago o no lo hago y eso es una decisión de vida. Entonces, para doña Beatriz y esta persona de la que nos habla, quiero dividirlo como en dos cosas. La primera es la importancia de que esa persona analice, de la misma forma que se lo decía Marta, qué es lo que me impulsa a tomar el camino de hacer tratamiento o no. Doña Beatriz mencionaba la palabra con la que introdujo el tema, el miedo. Tenemos miedo a que ese tratamiento tal vez sea más complejo, que termine generando un impacto mayor, porque a veces, digamos, una cirugía de rodilla, que es una de las más complejas, muchas personas pueden no salir tan bien de ella y aparece la pregunta. Entonces, ¿hago el tratamiento, me hago la cirugía o no? Entonces, que se detenga y analice. Háblale, doña Beatriz, a la señora y dile, entra en contacto con eso. ¿A qué es a lo que le tienes miedo y qué le tienes temor? Y en segundo lugar, ¿lo hablo o no lo hablo? De igual forma, analiza, ¿por qué no quiero hablarlo? Yo supongo, imagino, porque es lo que suele suceder, que no quiero hacerlo porque si ya tomé la decisión de no hacer tratamiento, pues no quiero que estén presionándome, que me estén diciendo y generarle esa angustia a mi familia. Pero es importante para que le aconsejes, doña Beatriz, que compartir los dolores los hace mucho más llevaderos. Sea que vaya a hacer tratamiento o no vaya a hacer tratamiento, tu familia tiene todo el derecho de saber lo que está pasando contigo y de poder acompañarte en ese proceso. Si tu decisión finalmente, consciente, es no quiero hacer tratamiento, pues que lo hable y lo exprese de esa forma a sus familiares y amigos. Ellos con dolor, quizá hay frustración, finalmente tienen que aceptar que es tu decisión. Y tal vez en su acompañamiento te ayuden a mirar otra decisión, porque eso es lo bonito y es otro de los puntos importantes generando estos tipsitos que nos gustan tanto. Hay decisiones en las que es importante contar con otros, porque quizá esos otros nos pueden dar muchas luces al respecto. Claro que sí. Dos sesenta y ocho sesenta treinta y tres es nuestra línea telefónica para pariwelear con vos. Y nos vamos para Cartago, Valle, Miguel Arias. Muy buenas tardes. Pariweleando con vos, ve. Muy buenas tardes. Para felicitar a la doctora Elizabeth, pues regularmente la sigo y quería comentar una situación que tengo. Yo llevaba con mi pareja alrededor de casi doce años de casado y hace ocho meses atrás me dejé de ella, me fui con otra persona y después de algún tiempo comencé pues a buscar a mi esposa nuevamente, igual porque pues tengo el contacto con ella por mi hija y con la persona con la que he estado últimamente. Ella se dio cuenta de esas cosas, he tenido muchos problemas con ella y me he visto como una encrucijada de no saber cuál es la decisión correcta, me di cuenta que aún siento algo por mi esposa, pero la persona con la que he estado me ha ofrecido muchas cosas que me han hecho sentir bien y en estos momentos estoy, en estos momentos estoy solo, pero estoy en una encrucijada porque he hablado con las dos independientemente y todas las dos están dispuestas a tener una relación seria conmigo y no he podido tomar una decisión crucial en cuanto a esta situación. Muchas gracias. Miguel, a usted muchas gracias por contarnos su intimidad aquí en Parigüeleando con vos, doctora. Es muy lindo y yo quiero agradecer de verdad a todos nuestros televidentes que se están comunicando por estos temas tan álgidos porque esto es lo que anhelaba que pudiésemos trabajar en este espacio porque son decisiones de vida. Miguel, como se lo he dicho a nuestras demás televidentes, es importante que hagas un alto y analices. En este caso, por ejemplo, Nati, ni se diga, hay que sintonizar razón y emoción. Las relaciones de pareja son muy complejas por muchas razones. Una de ellas porque solemos ser muy dependientes del sentir y con el tiempo, quiero que lo sepas, Miguel, y que lo sepan todos, el sentir se desgasta. Esto hasta científicamente está comprobado porque todo lo que genera nuestro cuerpo a nivel de oxitocina, dopamina, serotonina, termina con el tiempo opacándose. Por esto es que hablamos tanto de que el amor es una decisión más que un sentimiento. A muchas personas les pasa, Miguel, lo que te pasa a ti, que finalmente dices, bueno, son ya muchos años, esto está desgastado, aparece una nueva persona que genera muchas emociones y me conecto entonces con esa persona desde lo emocional. Pero a la hora de construir pareja es importante y es fundamental que podamos trascender ese sentir, concilia, mente y corazón. Y yo me atrevería a ir un pasito más allá en el caso de Miguel porque me habla de una tercera persona que tiene un protagonismo aquí fundamental y es tu hija. Cuando las parejas toman la decisión de separarse y no hay hijos, esto es algo que se lleva de forma mucho más fácil que cuando hay hijos. Tú vas a tener un contacto con la mamá de tu hija por el resto de tu vida porque podemos ser pareja hasta hoy pero padres para siempre. Es decir, que por siempre, ojalá que Dios le preste la vida a tu hija por muchísimo tiempo, vas a tener un contacto con la mamá de ella y este es un aspecto que es importante revisar y analizar. Concilia, Miguel, razón y emoción, plasma, ¿por qué quiero tomar esa decisión o esa otra y apúntale el amor más que como sentimiento como una decisión? 268-6033, la línea telefónica ya saben para que le responda nuestra invitada, ella es la psicóloga Elizabeth Guerra quien está pariboleando con nosotros. Yo quiero que retomemos entonces, nos ha dicho mucho conectar la razón con el corazón y hacer listados. Esto en concordancia con lo que nos decía como tips, como pautas. Oigan los tips de Natalia que le gusta tanto esa expresión, esas pautas del proceso, del paso a paso. Primero, conocer el objetivo. El objetivo es, ¿yo por qué voy a tomar o por qué debo tomar esta decisión? Ese objetivo va ligado precisamente a tener unas opciones claras, pero ¿cómo podemos tener opciones claras cuando a veces estamos tan confundidos para tomar decisiones? Que ese sería algo que está ligado, tener opciones claras con el objetivo. Mientras nos responde y nos resuelve esta duda, ya sabe con qué es cierto. ¿O no quiere cafecito hoy? Hoy no quiero cafecito, hoy paso, hoy me quedo solo con el agüita. Sí, uno ve que ya empezó a llover aquí en Villa Carlota, entonces tiene que Cafecito para nosotros, pues. Claro que sí. Sí, sí, sí. Hay algo ahí fundamental y es que lo que les decía del miedo, hay que volver a traerlo aquí. Finalmente, yo considero que no hay decisiones buenas o malas, hay decisiones, porque en últimas yo nunca voy a poder tener la plena certeza de esta decisión que voy a tomar, será la mejor. Puedo hacer la lista, puedo ponerlo sobre el papel, puedo consultar a familiares, amigos, incluso expertos y finalmente puede que la vida dé un vuelco y resulte que no era por ahí. Pero, ¿qué me queda? El saber que fue mi decisión y que lo hice desde la mejor voluntad y la mayor conciencia posible que esto también es fundamental. Regreso al caso de Marta, tú puedes tomar hoy la decisión de seguir trabajando, buscar una persona idónea, porque eso sí es fundamental que cuide tus hijos y el día de mañana tus hijos podrán ser maravillosos seres humanos, maravillosas personas, sin problemas. Como puedes tomar la decisión de quedarte en casa con tus hijos y que el día de mañana tus hijos tengan problemas de conducta. En últimas, no puedo tener la plena certeza de qué va a suceder, pero sé que tomé la decisión desde la conciencia y que fue mi decisión, que eso me parece que es fundamental. Bueno, Elizabeth, y le cuento pues que está muy taquillera. Tenemos llamada a la línea telefónica 268-6033. José Álvarez desde Manizales. Muy buenas tardes, Pari, volando con vos. Muy buenas tardes, hombre, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, qué rico estas llamadas de Manizales. Cuéntenos a ver. Colegio a hombre. Sí, cuéntenos a ver, aprovechela que ya le puede resolver la inquietud. Bueno, a ver, doctor, buenas tardes. Hola, José. Te hago la pregunta muy sencilla. ¿Para ti existe en el ser humano que el miedo le sirve para madurar? Y la otra pregunta es, ¿en el ser humano existen o no existen los errores? Tan lindo, José, es que una pregunta muy sencilla. Está peor que Andrés. No, José, gracias por paribular con nosotros. Abrazo para usted y cuéntenles, por favor, a todos sus vecinos y a todas las personas que conozcan ya en Manizales que van paribulando con vos. Abrazo nuevamente para usted. José, el miedo, el miedo es una catapulta. Para mí, el miedo es una catapulta. Biológicamente hablando, gracias al miedo tenemos la supervivencia de nuestra especie. Si no sintiéramos miedo, no hubiésemos podido protegernos, no hubiésemos podido luchar, no hubiésemos podido conservarnos. Entonces, el miedo se convierte en una catapulta para ir más allá. El asunto no es sentir miedo, el asunto es hacer algo con ese miedo que estoy sintiendo. Si me doy cuenta que es un miedo imaginario, que es un miedo que no tiene asidero, pues lo enfrento, lo venzo, pero si ese miedo llega como una señal de alerta, lo que hago es escucharlo y de forma sabia decir, necesito cuidarme, necesito protegerme, por ahí no va. Esta decisión que tal vez estaba pensando tomar en términos económicos, en términos familiares, ese miedo llega como una alerta. Entonces, efectivamente, José, yo pienso que el miedo nos ayuda y que el miedo nos da una oportunidad maravillosa. Por su parte, hablar de los errores, los errores son inherentes al ser humano. Por eso, lo que les decía hace un momento, yo no debo de tener ese temor de me voy a equivocar porque es de un mano cerrar. Hace el ejercicio, consiente, conecta, analiza, busca, indaga, pero aún así puede que te equivoques. ¿Y qué hago con los errores? Los abrazo, los acepto y aprendo de ellos y con toda seguridad en futuras decisiones esos errores se convertirán en insumos que me van a permitir crecer. Bastante existenciales las preguntas de José, pero maravilloso porque eso es decisiones de vida. Los abrazo, los conecto, si venga, yo voy entonces a conectarlo con la pregunta de Miguel porque usted decía siempre vamos a ser padres o madres de esos hijos, pero a veces los padres y las madres se van. Entonces vamos a ver después de este corte a mensajes institucionales qué podemos hacer con esas parejas que se han ido y tenemos todavía a nuestros hijos. Maravilloso. Seguimos Parigüeleando con vos y estamos hablando de la toma de decisiones. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy Parigüeleamos de salud mental lo hacemos sobre cómo tomar decisiones acertadas con Elizabeth Guerra, psicóloga. Y recuerden, esa línea telefónica, tomen la decisión rapidito, 268-6033, la marcan y de una vez hablan con ella que les puede ayudar a esa toma de decisiones. Bueno, yo quiero que sea Natalia quien continúe porque teníamos planteada una pregunta que alcanzó a resolver en parte, pero a partir le parece que hace falta mayor énfasis Natalia, ¿cierto? Sobre las relaciones de pareja. Rápidamente, recordemos que Miguel nos preguntaba ¿vuelvo con mi esposa o me quedo con la pareja que tengo en este momento? pero con mi ex esposa tengo un niño, un hijo. Entonces, hay veces, yo quiero hablar es por las personas que la pareja se ha desaparecido, digámoslo así, pero desaparecido entre comillas, está por ahí, pero no tiene contacto con la señora o con el señor, están los hijos, ¿cómo manejar, cómo tomar esa decisión? ¿Uno qué hace? ¿Hace un proceso de perdón o es de perdonarme y cómo trabaja con los hijos? Es como a resumir, Eli, porque yo sé, Elizabeth, que no se puede... Es muy profundo, o sea, es un tema muy profundo, pero es fundamental a ti y hacer como este énfasis en esto. El perdón es una decisión, porque yo pienso que en la vida hay grandes decisiones, la decisión de amar, la decisión de perdoner, la decisión de ser feliz, ya vamos a hablar de eso, pero el perdón es una decisión que me compete a mí, independientemente de lo que el otro haga o no haga. Cuando se rompe un vínculo conyugal y queda un vínculo parental para siempre, yo necesito en la medida de las posibilidades tener mi corazón lo más sano posible hacia esa persona. Se perdió, se dio a la fuga, bendito sea Dios, no es lo que se esperaba, no es lo que se quería, pero es la realidad. Yo necesito, entonces, que mi corazón esté lo más sano, pero también ayudar a proteger en alguna medida a mis hijos, no con mentiras, no con engaños, porque muchos papás a veces piensan que no, tu papá es una santa paloma, cuando no es la realidad. La realidad es que tu papá tomó una decisión, hijo, y voy a enseñarle a mis hijos eso, porque los seres humanos tomamos decisiones y él tomó esta decisión y sé que te duele y sé que es difícil para ti, pero quiero que sepas que eso no compromete tu valor como ser humano, porque eso es lo que tengo que ayudarle a proteger a mis hijos de cara a esto y hacer que este dolor tan fuerte que puede sentir un niño o un adolescente se convierta en formación también para él. Los seres humanos tomamos decisiones y estas decisiones pueden afectar, pero en última, siempre, yo soy la persona encargada de decidir qué hago con eso que me pasa. Entonces, Nati, es como ayudarles. De mi parte, buscar que mi corazón esté lo más sano posible, a veces voy a tener que buscar ayuda profesional para eso, pero ayudar también a mis hijos a que conviertan esto en una enseñanza de vida. Bueno, Elizabeth, sé que tenemos pendiente todavía esa importantísima decisión de la... de esa felicidad, buscar la felicidad. Más bien, decido ser feliz, pero todavía no nos vamos para allá porque hay otra que sería una de las decisiones de vida muy, muy acorde al perfil de los televidentes de Pariguleando con Voz, esa decisión de la jubilación. Pero entonces, como tenemos llamada telefónica, le pido a Natalia que la tenga ahí presente porque primero nos deben llamar, debemos recibir las llamadas desde Caucasia, está María Herrera, muy buenas tardes, Pariguleando con Voz. Muy buenas tardes, Pariguleando con los tres. Eso. Muchas saludos, y los saludos a todos los tres, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Me gustaría que me colaboraran porque les voy a comentar un poquito de mi caso, ¿sí me entiende? O sea, yo fui separada con el papá de mis hijas hace 12 años y traté de organizarme como con un señor y resulta que las hijas se metieron por el medio, no hubo nada porque uno no quiere llevar la contraria de las hijas, ¿sí me entiende? Sí, señor. no hubo nada, entonces el señor me sigue llamando, o sea, hablándole bonito a uno como los hombres le hacen a uno a las mujeres para enamorarlo. Entonces, no sé si ustedes me ayudan a ver qué consejo me dan o qué me dicen. María, ¿tus hijas son mayores? María, te pregunto. Mi hija, sí, la menor, tiene 27 años, yo tengo la edad de 58 años. Ok, perfecto. Bueno, María, un abrazo para usted. Cuéntenle, pues a todos los vecinos de Caucasia para que vean Paribolando con vos. Abrazo para usted y para todos los televidentes de esa zona del departamento. Le hago esta pregunta, María, y esta es una de las herramientas que es importante tener en cuenta a la hora de tomar decisiones porque, como les decía al inicio del programa, mis decisiones van a afectar a otras personas. Si estuviésemos hablando de niños pequeños, si estuviésemos hablando de niños que definitivamente necesitan esa figura constante y permanente, si estuviésemos hablando de niños que pudiesen entrar en una condición incluso de vulnerabilidad al entrar a otra persona a casa, pues con toda seguridad la decisión se inclinaría a estoy con mis hijos y les preparo. Eso tampoco quiere decir que los padres separados que tengan niños pequeños entonces no pueden rehacer su vida, no, pero sí deben de pensarlo mucho más. Pero en el caso, María, que nos expresas pues estamos hablando de unas hijas adultas que ya recibieron de ti lo que necesitaban recibir en el momento más importante. Ahora es fundamental que empieces a pensar en ti y que a partir de allí puedas tomar tus decisiones. Eres tú, eres mamá y te felicito por seguir pensando en ellas, qué gran corazón tienes, pero no te olvides también que eres mujer y que si no estás faltando al respeto, si no estás yendo en detrimento de y si en últimas tu decisión no tiene un impacto real en la vida de otros, pues por qué no tomarla. Así que piensa un poquito por ese lado. Muy bien, vamos a ir entonces a otra pregunta de un televidente, no quiere dejar su nombre, pero entonces decía me jubilo, no me jubilo, ¿por qué? Pues el término de la jubilación llega pero muchas personas pueden seguir trabajando, entonces me jubilo o sigo trabajando así sea como consultor o me voy a pasear o me gasto los ahorritos, se les vienen muchas cosas cuando llega como el momento de la jubilación al adulto mayor, entonces cómo se toma esta decisión, cuáles podrían ser los consejos para esa toma de decisiones. ¿Quién lo creyera y lo hablábamos ahorita en la pausa? Tengo un caso muy muy cercano también de una mujer que cuando le llega su jubilación entró en crisis, lloraba y lloraba y la familia le decía ¿pero qué pasa? ¿qué ocurre? No, que ya me jubilaron, ya no trabajo más y esto es impactante para muchos, entonces yo quisiera decirle a estas personas y como Andrés lo decía que sé que muchos están conectados en este momento aquí en Parigüeleando con vos, que la vida tiene diferentes momentos y la intención es poder vivir cada uno de esos momentos y disfrutarlos al máximo. Eso no quiere decir cuando yo me jubilo que ya me convierto en una persona inactiva y no productiva quiere decir que voy a poder tomarme la vida con mayor tranquilidad que voy a poder hacer aquello que verdaderamente amo y me apasiona y si lo que verdaderamente amo y me apasiona tiene que ver con mi trabajo que afortunado soy ¿por qué no seguir haciéndolo ahora más tranquilo? Sabiendo que me llega una platica adicional sabiendo que puedo programarme un viaje y retomar cuando regrese que puedo trabajar en unos horarios quizá no tan estrictos que puedo retomar pasiones que tal vez en su momento deje de lado entonces de forma muy sencilla y coquito ¿por qué sí y por qué no? ¿por qué no seguir haciendo lo que amo? ¿por qué sí invertir en esto otro? Es detenerte y analizar pero recuerda la vida te presenta en cada momento aquello para lo que tú estás preparado y si esto es lo que está llegando abrázalo y sácale el mejor provecho porque no te convierte para nada en una persona improductiva por el contrario quizás ahora vas a poder empezar a producir mucho mejor porque lo harás con mayor libertad gracias por abrazar y escoger a nuestro canal y especialmente a las 4 de la tarde Pari Hueleando con vos gracias por esa decisión y seguimos Pari Hueleando después de este corte a mensajes institucionales estás viendo Pari Hueleando con vos y estamos Pari Hueleando con vos Pari Hueleamos sobre salud mental cómo tomar decisiones acertadas y lo hacemos con Elizabeth Guerra psicóloga a ustedes y le recordamos siempre aprovechar a estos invitados miren que la pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 Natalia ya tenemos llamada telefónica si señor Lina Taborda desde Itagüi muy buenas tardes Pari Hueleando con vos buenas tardes muchísimas gracias adelante Lina muchas gracias la pregunta para la doctora yo tengo 54 años y hace 5 años tengo una relación con un chico de 42 años entonces hemos tenido muchísimos muchísimos problemas pero resulta que es que el muchacho es drogadicto entonces yo le digo que yo le ayudo que vamos buscamos ayuda y cuando ve que yo lo voy a dar me dice si ven ayúdame yo voy a buscar ayuda pero mentiras que nunca busca ayuda entonces me dice cosas muy horribles me hace sentir mal entonces yo estoy como me siento muy deprimida con este con este problema y no sé cómo alejarme porque me voy a alejar y él siempre es ahí no yo sí voy a cambiar espérate y entonces yo me siento no sé no sé qué hacer con esto claro que sí Lina muchas gracias por par y huelear con nosotros doctora bueno Lina un criterio fundamental a la hora de tomar decisiones es como lo he repetido en varias oportunidades del programa cómo esto afecta a otros pero también cómo me afecta a mí mismo y me estás hablando de una relación que te resta de una relación que te quita de una relación que te mina de una relación que te daña cuando tú te detienes y te das cuenta que estás inmerso en algo que debería ser para crecer porque para eso construimos pareja para crecer y avanzar juntos pero por el contrario es algo que está yendo en detrimento de ti pues la vida misma te está poniendo al frente evidencia clara para tomar una decisión percibo en ti un corazón hermoso de querer ayudarlo o de querer llevarlo adelante pero yo quiero invitarte Lina que no pierdas de vista que no se puede ayudar a aquel que no quiere ser ayudado y que en esa intención de levantar al que está caído si este no se quiere levantar lo que tú terminarás haciendo es cayendo al piso junto con él toma una decisión de vida Lina porque tú eres la persona más importante de tu vida tú por encima de todos y si esto que estás viviendo te está quitando y te está restando a ti pienso que la vida te lo reitero te está mostrando evidencias para que tomes esa decisión Elizabeth y Natalia y televidentes si ustedes se fijan muy bien y hacemos un recuento de lo que hemos visto en el programa algunas personas han preguntado o más bien quisieran tener mayor claridad sobre esa toma de decisiones relacionadas con temas de salud la gran mayoría por temas afectivos y también nos han mencionado de la toma de decisiones para la jubilación entonces obviamente hay intereses distintos pero todo apunta a una sola cosa y creo que aquí es donde nos vamos a extender un poquito más porque usted ha sido enfática en la importancia de tomar decisiones para ser felices hablemos de eso por favor si yo englobo las decisiones de vida en tres aspectos y se los mencionaba hace un momento la decisión de amar pues vemos que la gran mayoría de las llamadas como lo dice Andrés tiene que ver con esto y nos conflictuamos mucho al respecto ¿cierto? la decisión de perdonar que va totalmente de la mano de la anterior y la decisión de ser felices un criterio para mí muy relevante en la toma de decisiones es esto hasta donde esto planifica mi vida hasta donde esto me lleva esa trascendencia exacto por pequeño por pequeño hasta donde esto verdaderamente me lleva sin embargo es importante hacer como un énfasis en algo y es que la decisión de ser feliz va más allá del hedonismo es decir de la presencia del placer en la vida porque podríamos decir no a mí me hace feliz estaba escuchando que hablaban del azúcar me hace feliz el azúcar y tenemos salud especial a nuestros queridos televidentes muchos adultos mayores que tienen serios problemas de salud y que siguen comiendo lo que no deben comer porque esto me hace feliz y la doctora dijo que yo tengo que ser feliz ojo la felicidad va más allá de un acto hedonista es decir de algo que te lleve al placer ser feliz es vivir en plenitud y miren estas dos palabras vivir y si sigues comiendo azúcar chicharrón grasas y demás probablemente no vas a vivir por mucho tiempo y en plenitud y esa plenitud la vamos a lograr en la medida en la que podamos tomar esas decisiones más sensatas pero en últimas cuando les invito a que la felicidad es una decisión mi propuesta final es en la vida te van a pasar muchas cosas y van a llegar muchas cosas a tu vida cosas a veces que uno no pide que uno no quisiera que llegaran que si estuviese en nuestras manos diríamos no yo paso esto no es para mí pero en últimas nunca nadie te va a poder quitar esto la decisión de qué hacer frente a eso yo puedo ante esos limones que me llegaron amargarme la vida o hacer una limonadita bien sabrosa es que es tu decisión decide ser feliz decide ser feliz porque no depende de nadie más no hay que ser feliz no es un camino de rosas siempre hay que aprender a tomar limonada nos vamos para Belén Angélica Restrepo muy buenas tardes Pari hueleando con vos se nos cayó la llamada pero Angélica si puede entonces nos vuelve a llamar al 268 6033 venga que este concepto de la felicidad es más largo porque usted hablaba no es el hedonismo y a veces nuestra libertad la felicidad cuando decimos no es que yo soy feliz tomándome el tinto fumándome un cigarrillo tomando traguito yo paso muy rico porque me desinigo entonces en esa decisión está bien si usted se hace daño a usted pero cuando le hago daño a los otros ¿dónde tomo yo esa decisión de ojo ojo o cómo la tomo cómo se nos o sea eso de dónde sale quién nos inspira solo el Espíritu Santo el criterio es puntual yo pienso que a los seres humanos y ahora desde el trabajo que se hace en disciplina positiva hacemos mucho énfasis en esto es la formación de entender que yo no estoy aquí solo en este mundo cuando los seres humanos tomamos conciencia de que yo hago parte de un todo y de una comunidad y que lo que yo hago y decido tiene una inferencia en esa comunidad yo necesito detenerme y analizar mis decisiones y permíteme Nati que haga una puntualización en lo que tú decías bueno si me hago daño yo pues va y viene entiendo tu intención pero quiero hacer un alto ahí no que no vaya y viene es que como se lo decía en nuestro televidente anterior la persona más importante en tu vida eres tú yo necesito cuidarme cuidar mi salud cuidar mi cuerpo cuidar mi organismo porque si yo me muero eso va a afectar a mis familiares eso va a afectar a las personas que a mí me aman eso sí tiene un impacto pero también detente y analiza cuando yo la frase es clara mi libertad llega donde la libertad de los otros comienza entonces es esa toma de conciencia que yo creo que cuando los seres humanos nos demos a la oportunidad de transformar esa mentalidad nuestro mundo será muy diferente oiga yo creo que todos están aquí los televidentes así emocionados como nosotros con esa pasión que habla Elizabeth Guerra psicóloga por eso están llamando a la línea telefónica 268-6033 ahora nos vamos para Envigado con Luz Estela Álvarez muy buenas tardes para ir hablando con vos buenas tardes bien cómo ha estado Luz Estela cómo le ha ido pues bien aproveche pues a la invitada que ya la vio aquí está muy empoderada y nos ayuda a empoderarnos de estos temas de la toma de decisiones sí doctora muchas gracias mira mi cómo le digo yo mi compartir es porque mira llevo 35 años de casada no tengo hijos de esos 35 años saquémosle cuatro llevo 31 años sin tener relaciones íntimas con mi esposo somos como hermanitos debido a ese problema yo he tenido varios intentos de suicidio me entregué mucho al licor sí es algo muy tómese su tiempo tranquila Luz Estela que aquí está escuchando entonces yo digo porque no soy capaz yo de tomar la decisión de dejarlo si es que yo no estoy haciendo nada con él somos como hermanos pues es tan difícil mi situación doctora Luz Estela usted me permite algo de pronto de pronto en este caso la psicóloga necesita un poquito más de información entonces no vaya a colgar para que estén aquí en contacto porque creo que puede con esa información darle una mejor respuesta así quede si hay un minutico por favor que todavía tenemos tiempo no vaya a colgar muchas gracias Luz Estela yo quisiera ahondar en dos cosas puntuales por un lado es la razón por la cual tú no sales de ahí la tienes clara o sea eres consciente tienes miedo sientes que no eres capaz sí son varias doctora yo soy más bien volvamos con la autoconoceración que yo soy una mujer muy sola porque no tengo ni mamá ni papá ellos todos fallecieron no tengo hermanos tengo cuatro hermanos medios pero todos están en Estados Unidos y bueno no tengo hijos como te digo entonces la soledad es impresionante debido a esas cosas yo me entregué mucho al licor claro que busqué ayuda en Alcohólicos Anónimos me ayudaron mucho pero estoy muy triste porque recaí en ese momento debido a esa a esa carencia de afecto que he tenido gracias Luz Estela por compartirnos su intimidad ya le van a responder un abrazo muy fuerte para usted y de hecho ahí me respondió otra pregunta que tenía era si había buscado ayuda en algún momento bueno Luz Estela no es casualidad que hoy estés viendo Pariboleando con vos porque pienso que este tema nos toca a todos percibo la infelicidad la tristeza y el dolor que hay en tu corazón y yo pienso que todo esto te está invitando a tomar una decisión de vida te hacía esas preguntas porque siempre hay una razón detrás de la no toma de decisiones y en tu caso lo afianzamos una vez más es el miedo es el miedo a quedarte sola es el miedo a no ser capaz es el miedo a sentir este dolor que puede emerger en medio de la soledad y más aún porque tú misma lo has dicho hay vacíos que traes de tu historia hay vacíos que traes de tu historia familiar que no te permiten tu caso es bien complejo por eso mi invitación para ti es busca ayuda profesional esto como lo digo yo así muy en paisa palo seco es muy difícil hay muchas personas que están inmersas en relaciones de pareja muy disfuncionales y lo que necesitan es primero sanar su corazón primero sanar su historia aprender a amarte aprender a vivir contigo que eres la persona más importante lo reitero en tu vida y a partir de allí poder tomar decisiones entonces busca ayuda porque adicional a esto no sabemos qué es lo que está pasando con tu esposo no sabemos qué es lo que ha llevado a esta apatía sexual y quizá si comienzas por ti hasta podemos lograr seducirlo a él para que hagan una terapia de pareja y si no pues finalmente podrás tomar una decisión porque hay casos muy complejos Nati Andrés que yo pienso que requieren sin lugar a dudas ayuda profesional aquí tratamos de hacerlo mejor pero no duden en consultarnos sí y para luz y para todas las personas que tienen una adicción y que pariveleando con vos los acompaña todo nuestro amor toda nuestra fuerza gracias por vernos pero sobre todo todo el amor para que salgan adelante y superen esa adicción y vamos a terminar con las conclusiones que yo creo que se ven reveladas en su libro libro decisiones de vida uno porque no no lo resume y nos invita a leerlo claro que sí y ya vamos por el tomo dos Nati tenemos decisiones de vida uno y decisiones de vida dos esto es un compendio de reflexiones para cada día donde abordamos cada uno de estos temas que hemos hablado aquí el miedo el temor la soledad la incertidumbre y básicamente lo que se busca es esto invitarte a que cada situación se convierta en una oportunidad así que de mi corazón para ustedes bueno y Elizabeth rápidamente también de todo corazón hay que compartir esos datos de contacto redes sociales donde la encuentran claro que sí búsquenos como clínica para la familia www.clinicaparalafamilia.com arroba clínica para la familia arroba ps.elizabethguerragómez y nuestro número de contacto 306-749-247 psicóloga Elizabeth Guerra muchísimas gracias por paribulear con nosotros a ustedes gracias por la invitación y por estar siempre allí fieles a Telemedellín sí señora ya lo dijo Elizabeth pero también porque nos llaman porque nos comparten todas sus historias y sobre todo porque abren su corazón no sólo para vernos sino para paribulear con nosotros un abrazo muy fuerte por hoy nos despedimos como siempre haciendo la invitación para que se queden en la programación de Telemedellín siempre con vos ¡Suscríbete al canal!